Hola, somos Rubén y María Teresa, amigos de Venezuela, estamos fascinados con esta montaña, con ese inicio, la verdad que fue algo extraordinario encontrar, descubrir esto y además tener el apoyo de todo el equipo de Carlos, que fue un chanón. Y nos enseñó a estar más cerca de Pachamama, fue algo bellísimo, gracias. Nada, fascinados con la experiencia, el servicio, recomendamos Alcantay Trekking 150% y bueno, seguimos el recorrido, gracias.